Principalmente les quería comentar a la sociedad, hoy Tommy estaría cumpliendo sus dos añitos así que muy agradecida a Dios, a la Virgen y a la vida de poderlo tener a Tommy con nosotros y de enseñarlo lo que es la vida, la vida y lo lindo que es poderlo disfrutar a él con todos sus problemitas que él tenía y poder decir que tiene dos añitos y lo tenemos todavía. Así que muy contento y un día muy especial para todos nosotros la familia a pesar que él tuvo una recaída, vendría a ser hace 25 días, una recaída donde se le bajó el azúcar donde se complicó un poquito, entró en guardia, lo tuvieron que sedar, lo establecieron y a la vez sedar, lo establecido él, lo ponieron en terapia intensiva, lo tuvieron que entubar por razones de que para hacerle bien el chequeo, para tenerlo inducido porque es muy difícil ya tenerlo a Tommy, poderles hacer muestras, poderles hacer estudios él, estando en la edad que ya tiene, que ya no se deja prácticamente hacer nada, ni cateterismo ni nada. Lo último resultado que tenemos es de que se le hizo una tomografía computada gracias a Dios se descartó muchas cosas, están empezando los médicos a trabajar ahora con anticoagulantes porque Tommy, un problemita que él tiene es el corazón y que se yo, en su propio cuerpo no genera cuerpos para anticoagulantes, entonces él necesita tener anticoagulantes pero van a empezar a trabajar con medicamentos de anticoagulantes para eso se verificó la tomografía computada que él está apto para empezar a trabajar con una medicación de anticoagulantes. En un momento sí, él sigue internado en el hospital italiano, está estable, gracias a Dios a la Virgen sigue en un chequeo porque el anticoagulante es también un problemita para él toda la medicación nueva para él es un problemita porque Tommy tiene distintas reacciones, entonces están en un chequeo o sea, a pesar de que él está estable, está bien pero el chequeo lo va a hacer verificar a él de cualquier cosita y cambiarlo, suspenderle o se termina el tratamiento que están empezando ahora pero por ahora está evolucionando bien y bueno, ahí a festejar su cumpleaños como le tocó festejar su cumpleaños en el hospital italiano así que bueno, nos sorprendió de que justo ahora los dos añitos de vuelta en el hospital italiano a festejar sus dos añitos a todo esto también, Marcela, hay gente, instituciones, folcloristas, familias que están colaborando para poder ayudar a Tommy también en el tema económico Sí, la verdad que sí, la verdad que muy agradecido y no tengo palabras para agradecerle a la gente de Santa Mariana a la gente de San José, a gente que jamás en mi vida quizás me hubiese imaginado que iban a trabajar para Tommy y hemos tenido hasta llamados telefónicos que fuimos particularmente a retirar de domicilio plata así que muy agradecido y yo lo que de mi parte siempre le digo que Dios es la Virgen me les devuelva el doble de lo que ellos están ayudando y con Tommy, porque lo necesita de verdad económicamente lo necesitan de verdad están en un tramo difícil y lo necesitan de verdad Este fin de semana van a estar con los veteranos cobrando una entradita Sí, los veteranos también nos llamaron para cobrar una entrada y que la entrada sea todo para Tommy así que ya estamos enfocados quienes nos vamos a organizar para ir a cobrar las entradas que desde ya infinitamente a los veteranos agradecidísima porque salió de ellos la idea de poder darnos la facilidad de cobrar la entrada y que la entrada sea para Tommy ¿Cómo les fue en el patio de los guaitas? La verdad que fue un domingo espectacular un domingo que se empezó a trabajar un día jueves con la organización así que el municipio nos recibió muy bien el señor intendente con su gran equipo que tiene desde secretaria hasta funcionario se pusieron a trabajar nos facilitaron sonido nos facilitaron sillas nos prácticamente estuvieron a la disposición de nosotros el jueves hicimos recién la propaganda fue todo rapidísimo así que con folletería estuvimos muy flojitos pero pudimos hacer una que otra folletería pero nos fue bien, gracias a Dios tuvimos muchísimos artistas 20 artistas esa tarde empezamos a las 12 del mediodía y terminó a las 9 de la noche a las 21 horas con la apertura del profe Salado fue la apertura así que nos cantó canciones divinas principalmente le hizo la apertura con una oración y un pedido muy especial para que aparezca su corazoncito de Tommy que nos emocionó prácticamente a todos ese día de ser recaudación entre bebidas entre entradas y entre tartas que hice también a beneficio para vender hicimos 64.131.32 centavos ahí sumamos un aporte que desde ya queremos agradecer a las familias Reynoso del mercado donde ellos hicieron una fiesta de una pachamama que hacen ellos ahí y nació de hacer una recaudación para Tommy ¿qué les parece? se juntó en un ratito 53.000 pesos 5.300 pesos disculpe 5.300 pesos donde se sumó al monto que nos cerraba los últimos números en 64.132 Marcela también tenemos entendido que en San José se realizaron los corzos con beneficios para Tommy ¿cómo les fue con la recaudación? la verdad que en San José se hizo el beneficio de los corzos también comida tenían un monto si no más me equivoco 21.137 y en entradas también 22.137 póngale pero en total se hizo también un monto de 45.000 pesos que se mandó también para Tommy bueno me imagino felices con esta ayuda por parte de la comunidad ¿no? solo se espera que aparezca ese corazoncito para que Tommy pueda tener una vida feliz la verdad que sí la verdad que sí Dios y la Virgen los escuche a todos los que hacen plegarias igualmente a familias particulares que nos llamaron hacia nuestro teléfono igualmente a Chañar igualmente a Carlitos Matar donde nos dieron direcciones de pasar por casas particulares y que no quería que lo anotemos ni nada así que mil agradecidos y que Dios y la Virgen le devuelva el doble que ellos pusieron en un sobre y así como ellos le escribieron y le pusieron en un sobre se fue automáticamente a Buenos Aires así que no sabemos ni nada cuánto fue porque eso se fue así cerrado como lo dio la gente María viajó ayer así que ya está en Buenos Aires y ella está haciendo toda la entrega ya a Franco y a la Janet de todo y también festejando el cumpleaños de mi pequeño que bueno no se dio la posibilidad de poder ir pero tengo muchas esperanzas de volver a verlo en Buenos Aires y bueno desde ya un feliz cumpleaños para Tommy para sus padres y muchísimas gracias a todos Música Música Música